El vigente campeón de la Premier League, el Manchester City, humilló 6-1 al Huddersfield, gracias a triplete del argentino Sergio Agüero, este domingo en la fecha 2 de la Liga Inglesa. Agüero abrió la cuenta en el minuto 25 luego de una gran acción individual desde la media luna del área para azafarse de su marcador y superar la salida del arquero con un balón picado. El brasileño Gabriel Jesús firmó el segundo con un disparo raso al 31'. Cuatro minutos después Agüero aprovechó un error del arquero visitante para empujar el esférico al fondo de la red, 35'. Antes del descanso, Huddersfield movió la pizarra al 43' por vía de John Stankovic, pero poco les duró el gusto ya que al 48', Silva rompió la esperanza del rival y colgó el 4-1. Después Agüero firmó su ártrica centro del francés Benjamin Mendy al 75'. Para el ex delantero del Atlético de Madrid fue su noveno triplete en la Premier, una faceta en la que solo le supera por el momento el mítico Alan Searer. El defensa holandés Terens con gol o cerró la goleada en propia meta en el 84' y así sentenciar el 6'1. Más noticias en MSN Tremendo regate de Neymar en una baldosa. Video de Asas Click para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente El momento de Kroos con un niño invidente que está dando la vuelta al mundo La UEFA ha compartido este momento previo a jugar la Supercopa de Europa entre Kroos y un niño ciego. Las redes encumbraban al alemán As México la frase de guerra del Monoburgos cada vez que gana un título. Genio absoluto el segundo técnico del Atlético de Madrid volvió a formular esta frase que ya es costumbre en cada éxito del conjunto rojo y blanco. As México el momentazó Pepe Domingo y el Atleti en el restaurante y conocido locutor de radio llegó a cenar al mismo restaurante donde iba a festejar el Atleti y mostró su sorpresa en el directo que Ast realizaba. As México un cancelar 00128 Configuración desactivado HDHQS de lo Tremendo regate de Neymar en una baldosa Tremendo regate de Neymar en una baldosa As México ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente el momento de Kroos con un niño invidente que está dando la vuelta al mundo As México 051 La frase de guerra del Monoburgos cada vez que gana un título. Genio absoluto As México 07 El momentazó Pepe Domingo y el Atleti en el restaurante As México 1 Los cinco jóvenes candidatos a revelación de la liga Ficha los ya en vivo en Jera precio de ganga As México 2 19 Las palabras de Teo para Lucas y para el Madrid Tras la Supercopa As México 046 Regates de Le Mar que enamoraron al Atleti de Madrid As México 044 Roncero no daba crédito Así vivió la remontada del Atleti al Madrid En una final europea As México 419 Courtois y Simeone riéndose El gig está en todos los Whatsapp del país As México 011 El Simeone youtuber que arrasa en la red Imperdible su frase final As México 026 Champions League en FIFA 19 Más real es imposible As México 1 a 37 El discurso de Roncero con mensaje incluido a Florentino que comparte todo madridista As México 339 Messi Es un orgullo ser el capitán Mis grandes ejemplos Puyol Xavi y el gran Andrés As México 1 a 21 Joya El amague previo al golazo de Vaselina Cortesía de Messi As México 021 Goleada y Gamper para el Barça As México 049 A falta de goles Calidad El pase de Torres que levantó el ojo del estadio As México 016 Mis intuía que Courtois podía hacer esto con el balón Gran truco festeelera As México 011 Adiós al siguiente